Yo espero que los premios Platino aporten al cine iberoamericano pues fundamentalmente un reconocimiento formal, contundente al trabajo de tantos artistas de nuestra región, también que ayude a que las películas que sean premiadas, nominadas, viajen, que los diferentes países se interesen por la cinematografía de sus vecinos y también por supuesto que este encuentro de cineastas permita mayores colaboraciones, coproducciones en el futuro y que mantengan viva la producción del cine iberoamericano.